Transición dramática, cambio temático, Julio Clemente. A propósito de información, Ventura. Mira, hay que pedirle a Dios que el que compra una casa y hace un sacrificio, no se le meta a la casa a quererle poner agua o una vaina de esas. Porque lo único peor que no tener agua es que la casa vaya a instalar una vaina. ¿Cómo va a ser? Es el mismo diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo he comprado una casa en Cerro de Rollo Hondo 3. ¿Cómo? Entonces ellos están como cambiando unas tuberías en todo el entorno. Y después de aguantar los gasales y vainas durante dos meses, taparon todo y ya está todo resuelto. Ah, muy bien. Cuando hacen la prueba, una fuga. Y hagan la prueba con las zanjas abiertas, no cerradas. Animales. Espérate, espérate, calma. No le digas sí. Entonces empiezan a abrir hoyos buscando a la fuga. Es verdad, es verdad. El parqueo de los huéspedes, cuando llegan los invitados, se tienen que parquear ahí. Estaba faltado toda la cuartión limpiecita, toda la vaina. Lo desbarataron, lo hicieron como 500, oye, ahora el daño es peor que el príncipe. ¿Qué te hace? Eso es un disparate, esa vaina. Esa es la realidad. Oye, feñito, que sea que esté ahí, eso es un maldito disparate. Pero espera, qué caro de los huéspedes. O sea, todos ustedes deben hacer pruebas. Están faltos para hacer pruebas, para después tener que volver a hacer el 8, esa vaina. Exacto. Pero espérense. Animales. Ahora, todo eso que están haciendo, ¿quién lo va a pagar? El diablo va a pagar. Después que hacen pruebas, con todos esos errores, tienen que abrir de nuevo, y nosotros tenemos que pagar los errores de los malditos contratistas. Pero espérense, espérense. No, de verdad, tiene razón. ¿Quién te paga a mí el daño que se me le está causando a mi propiedad? Él tiene razón. ¿Quién me paga? Él es razón. Tiene razón, pero coca. La incomodidad que me están haciendo pasar ahora, eso es así. Y son los malditos animales que dicen. Pero espérate, vamos a cantar. Vamos a cantar. No, 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 que no es quiche. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero Arrillo está enchencheando. Pero espérense. No hay que la realidad. Atraviesan los tractores. Aguantará Rafael Paz esta prueba. Eso es así. Lo que él dice es así. Pero espérense. Espérense. Vamos a buscarle solución a eso. Esa vaina es que el Estado Dominicano, por eso no sirve. Aguantará Rafael Paz esta prueba. Porque gasta más en los errores que lo que resuelve. Pero espérense. La solución. Pero espérense. Pero vamos a ver eso. Perdón, perdón, perdón. Se gasta más que eso en la solución. Pero espérense, pero perdón. Vamos a ver si nos comunicamos con Fellito. Sí, vamos a darle los pruebas. Para que resuelva eso. Espérate, para que resuelva eso. Aquí me acaba de andar. Me dice. En la casa. ¿Qué es lo que te dice? Vamos a ver. Me dice, mira. Arroyo Hondo Tercero. Ajá. Se está instalando un booster con una línea como de dos kilómetros para asfaltar. Hay que esperar que se hagan las pruebas hidrostáticas. Ya que tú tienes. Y por colmo, perdón. Dice, y por colmo está lloviendo lo que retrasan los trabajos de asfaltado. Así que vamos a comunicar. Pero cálmate, cálmate, cálmate. Tú la dejen abierta para que resuelvan ahí mismo. Tú tienes razón, tú tienes razón. Pero hay que hablar. Porque no somos animales ni somos estúpidos ni brutos. Porque eso es lo que creen cuando políticos. Y a uno lo piensa. Se gasta dos veces. Vamos a llamar a los clientes. Vamos a calmar, no. Vamos a calmar, no, por favor. Es como el dios. 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 Perdón, perdón. Se está trabajando en eso, dios. Lógico. Esto es lo que solo... No va a resolver nada. Vamos a calmar, no, vamos a calmar. Vamos a calmar, no, vamos a calmar. Espera, espera, espera. Espera, espera. Señores, vamos a calmar, que están los ánimos exaltados. ¿Qué es lo que son los tigres que están trabajando ahí? Espera. ¿Qué es lo que son los que están trabajando ahí? Uno maldito animal. Ok, bien, vamos a continuar. Espera, transición, vamos. Vamos, transición. La transición se hace dramática para aquí. Transición, transición. Vamos a transición. Le traigamos el vaso con agua y la pastilla. Ahora misma acontece la noticia y nosotros con gusto la compartimos con usted. Nosotros tenemos información actualizada a través de nuestra plataforma de Noticias S.I.N. Yamel Canán está para ustedes. Buenas tardes, Yamel. Buenas tardes, Julio, y a todos nuestros amigos del show del mediodía. Así es, muchas informaciones que estaremos ampliando hoy en la emisión estelar con Alicia Ortega, pero antes a las dos en nuestra primera emisión. Se espera que en breve se conozca la medida de coerción en contra de los 15 implicados en la operación Catleya, acusados de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. A menos de 24 horas para el inicio de la audiencia preliminar contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y otros acusados en el caso de la operación Medusa, organizaciones de la sociedad civil confían en que los implicados en el presunto entramado de corrupción sean enviados a juicio de fondo. En Santiago, un hombre ultimó a su expareja en el sector Villa Liberación. Según familiares de la víctima, el feminicida tenía orden de alejamiento. Además, serán dados de alta médica la tarde de este jueves los mineros que fueron rescatados este martes tras permanecer atrapados por 10 días en la mina Cerro de Maimón. Por supuesto, nosotros a las 2 de la tarde estaremos en vivo mientras esto suceda. Muchas gracias a nuestros amigos del show del mediodía. Paso con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, Jamel, por estas informaciones, los detalles ampliados a las 2 de la tarde y también a las 10 de la noche aquí en Color Visión en nuestra plataforma de noticias S&N. Transición, Cali. Transición dramática, cambio temático. Julio Clemente, ¿cuál es el tema ahora? Cali, eso se va a resolver. Yo quiero pedir excusas de cualquier sabroso. Sí, sí, es cierto. Óyeme, ¿qué pasa? El que tiene que sufrir esa vaina todos los días soy yo. Es cierto. Uno paga sus impuestos y espera que lo inviertan bien. Y cuando uno ve que está jugando con su cuarto, con su dignidad y con la inversión que uno hace, no le queda otra cosa que impotencia. Porque es muy fácil sentarse en un aire acondicionado ahí a decir que está haciendo todo bien. A mandar. A mandar que está haciendo todo bien y todo lo está haciendo mal. Ajá. Espérate, espérate, espérate. Imagínate, nos vamos a comentar que nos vamos a comentar que nos vamos a comunicar y nos vamos a tratar. Pero no en chinges tanto. Después que tapas las cosas aquí, vuelven y la dejarás. Pero en chinges no nos reprendí. Pero calma. En chinges no, aridio. Al señor del intran, aridio, al señor del intran, aridio, por favor, calma. ¿Cómo que son los del intran? Óyeme, óyeme. Está bien, vamos a darle banda a eso mientras tanto. En breve, seguimos con la música, vamos a darle banda.